Y como la promesa es deuda, ya estamos de regreso y les prometimos que a pesar de todo, de verdad íbamos a hacer estas mesas de Navidad o de Año Nuevo, porque sabíamos que muchos de ustedes tenían la ilusión. Y no podían faltar, llevamos cinco años haciéndolas. O sea, ya es una tradición. Pero si ustedes no vieron nuestro video anterior, cuando pusimos la primera mesa, antes de que diera 24 de diciembre, porque también es espectacular, hasta para Año Nuevo. Gastón Querrío está conmigo, un extraordinario planeador de eventos. Así es que si están listos nosotros también, les enseñamos cómo hicimos esta mesa de Año Nuevo o para lo que ustedes quieran en este de Baile Minuto. Bueno, vamos a repetir lo que dijimos en el video pasado. Exacto. No queremos presionar a nadie. Queremos más bien que se den cuenta que con imaginación y creatividad y con lo que tengan en su casa, pueden hacer cosas maravillosas. Gastón. No queremos, ni estamos queriendo que salgan y que vayan a esto y al otro, sino solamente darles esto es como unas herramientas para que ustedes gocen de una Navidad increíble y que también la creatividad se despierte. De repente sí necesita uno como que le empujoncito. Claro, alguien que te dé ideas frescas, sangre nueva. Exacto. Entonces nada más esto es como un ejemplo para que ustedes con lo que tengan en casa hagan su mesa y les quede muy bonita. Oigan, les vamos a explicar cómo hicimos esta mesa el día de hoy. Literal la montamos, aunque ustedes no lo crean, en 10 minutos. Yo creo que de lo más increíble que tenemos aquí es que nunca se me hubiera ocurrido montar unos bebés arrayanes en estas macetitas doradas espectaculares encima de una mesa. Es que sabes que se ve muy padre, no todo tiene que ser flores, de repente, no es que si no, o no todo tiene que ser el típico arreglo navideño. Claro. Creo que se ve suficiente navideño y estamos como utilizando un aspecto como diferente para que la gente te chule, que al fin y al cabo es lo que queremos. Entonces, unas plantitas de Xochimilco o de su mercado de flores favorito donde estén que estén, es una muy buena idea y estas arrayanes bebés están preciosos. Ahora, estas son unas cubetitas, como macetitas de bronce, pero que podrían usar cualquier otra cosa. En Jamaica pueden conseguir, o en cualquier tienda, pueden conseguir bases doradas o floreros dorados. Y si no, de verdad, si tienen el florero transparente, compren papel en la papelería dorado, del que es como para envolver regalos, lo meten, le ponen agua y se ve dorado. Entonces, se puede ver muy bonito, ¿ok? Claro. Igual hay papel de este transparente que también se ve como hielo, que también lo pueden utilizar. Nunca se me hubiera ocurrido que las uvas que usamos en el video anterior se verían lindísimas como base de estos arrayanes para tapar la tierra que traen y, to top it off, un moño navideño precioso. Me da risa porque en el video pasado hablamos de que tienes que utilizar todo lo que encuentres en tu casa. A ver, adornos, esculturas, jarrones. Exacto, bols, de estas bolsas. Exactamente. Y también cosas de vidrio soplado que son muy bonitas. O sea, de verdad, lo que tengan en su casa, o sea, lo pueden utilizar. Usamos estas bases que son basecitas con espejo. Podrían haber puesto un espejo solo si no tienen una base igual. Exactamente. Usamos las mismas manzanas que usamos en el video anterior, que van muy bien con las uvas y van muy bien con todo el resto del rojo de la mesa. Ahora, algo bien importante. Yo siempre les he dicho video tras video que a veces es bien complicado encontrar manteles espectaculares. Y la solución que yo he encontrado es comprar 7, 8, 10, 12, 14 metros de tela, dependiendo del largo de su mesa, de terciopelo, hay en azul, hay vino, hay verde, hay blanco, hay de muchos colores. Amamos el terciopelo. Amamos el terciopelo. Este mantel es de terciopelo azul marino y es espectacular y literal. Lo fui a comprar a una tienda de telas, le pedí a alguien que sabe coser que me compusiera un poquito las orillas. No hay más nada que hacerle y siempre el terciopelo es súper vestidor. El año pasado hice una mesa con un lamé plateado. Entonces, de repente, si en su mente hay un mantel de sus sueños y nunca lo han encontrado, háganlo. Exactamente. Inclusive, en una fiesta anterior de Marta, pusimos que Marta de repente me hacía caras así de ¡no! Pusimos un mantel de lentejuela negro. Igual, pueden conseguir un mantel de lentejuela, no mantel, hablamos de tela, de lentejuela dorada. Y se puede ver espectacular también un mantel de lentejuela. Se me hace increíble. Y si tienen la oportunidad de coserlo, si no, verídicamente, esta parte del mantel, la orilla, aquí está cosida. No necesitan ni siquiera coserla porque cae prácticamente abajo de la lentejuela. Lo meten y se acabó. Y se acabó la babosada, como diría mi mamá. Como decimos Marta, solucionalo. Exacto. Luego, nuevamente, haciendo alusión a cómo nos encanta el tema del mix and match, escogimos unos platos base, estos son de plástico, son muy económicos, dorados, y con esto enmarcamos el resto de los platos. El plato base es una marca, este es otra marca y este es otra marca. Es un plato trinche y este es un plato de entrada o un dessert plate, que pueden combinar y como pueden ver juntos, se ven súper, súper bonitos. Bueno, siempre, como hemos dicho, las copas no tienen que ser igualitas. Pusimos copas de vino, copas de agua, copas más grandes. De repente, yo siempre les digo, tengan los ojitos abiertos a lo largo del año, porque a veces resulta más caro comprar cosas navideñas, justamente cuando llega Navidad. Enero, febrero, marzo es una gran época para hacerse de cosas que a lo mejor van a usar a final de año o en sus eventos especiales. Yo ya saben que ando con los ojitos así en cualquier parte del mundo y estas copas fueron las copas de la discordia, porque Juan y yo cuando estábamos de luna de miel me decían, ya deja de comprar cosas, vamos a ir como chiveros. Y el caso es que vine cargando desde República Checa, desde Praga, estas copas que le dije, un día te vas a dar cuenta, 11 años después, qué buena idea fue hacer el esfuerzo de venir cargando copas. Entonces, si ustedes tienen un marido, una mujer que no quiere cargar y que no quiere comprar porque no quiere cargar ni quiere pagar exceso de equipaje, díganle, un día tú y los niños me lo van a agradecer. Y la verdad es que estas copas las amo, las adoro, se llaman Splendid, es del cristal Moser, pero a ver, estas son checas, pero hay en México, en diferentes partes del mundo, cosas espectaculares. Tú te fuiste a Puebla el otro día y encontraste unas bellezas. En Puebla hay unas bellezas de vidrio soplado que también tengo mucho. Entonces, ustedes siempre a lo que voy es que con sus ojitos abiertos. Y estas copas... Perdóneme, señora, voy a defender a Juan. La señora, no obstante, no se trajo nada más copas. Que les diga que se trajo espejos, tapetes. O sea, yo le dije el otro día, y ese tapete, ¡guau! ¡Ay, me lo traje de la luna de miel! Y era una cosa así. O sea, tiene paciencia el señor. Tiene paciencia el señor. Estas son otras copas. Creo que estas copas, ¿saben dónde las compré? En Sarah Home. Entonces, tengo desde las copas de Escándalo, Splendor, de República Checa, de Cristal Moser. Y tengo unas copas de Sarah Home. Y juntas, aunque son diferentes, se ven lindísimas. Marta tocó un punto que nosotros siempre tratamos como de ponerlo como en letras grandes. Que es, no tienen que comprar cosas que sean solo para la temporada. Todo esto lo pueden reutilizar. O sea, yo soy un poco en contra de que compres lo típico navideño. Inclusive, si se fijan, nosotros nunca les ponemos ni el cascanueces, ni ciertas cosas que... Ni un Santa Claus en las servilletas. Eso no es necesario. Exacto. No es necesario para Navidad. Con unos moños divinos, o sea, se ve todo súper navideño y lo pueden utilizar muy bien. Y todo esto lo pueden usar todo el año. O sea, 100%. Ahora, Gastón siempre me sale con sorpresas. Yo creo que lo hace para generarme envidia. Porque hay una competencia inconsciente entre él y yo a ver quién tiene más fechorías para su casa. Y apareció hoy, ¿se acuerdan que yo tengo unos plateados? Estos se llaman julep cups. Y en realidad, antiguamente se usaba para preparar julep, entre otras muchas bebidas. Yo los tengo en plateado, más chiquitos. Y hoy, el envidioso me vino a presumir que él las tiene en dorado y en tamaño jumbo. Y en dos tamaños. Y en dos tamaños diferentes, grande y chico, que son divinas. Y quieren que les diga la verdad, con Marta, los suyos plateados. Los hemos usado para todo. Le hemos puesto veladoras adentro, flores adentro, o sea, lo que sea. Y miren, por ejemplo, estos pinitos, se los juro tal cual los vi el otro día en los supermercados. Entonces, tampoco tienen que ir a algún mercado, algo así, ponerse con mucha gente en el supermercado. Y las rosas también son del sur. Los pueden comprar en el súper. Ahora, fíjense que normalmente, cuando uno pone una mesa, pondría del lado izquierdo un platito chiquito, que es donde va el pan. Pero a veces, cuando tenemos mesas no tan grandes y necesitamos sentar a mucha gente, a veces una forma de resolver el tema del pan es poner cada dos o tres lugares un plato con pan para que puedas pasarlo en la mesa. Para compartir. Para compartir. Estas hojas, no me acuerdo ni dónde las compré, pero son como de resina. Doradas. Y esto lo vamos a usar para esta mesa para poner el pan. Exacto. Y esa es muy buena idea de Marta, de ese de compartir, porque es, se los juro que rompe como, hace muy buena dinámica el de, oye, ¿sabes qué? Y como dice Marta. Pásame el pan. Pásame el pan. A ver, échame una uva. Exacto. Oye, qué rico, te pareció el queso muy bueno. Lo hice todo el día. Claro. Exactamente. Bueno, ¿qué más nos falta por aclarar? Pues, presentar a Víctor Ochoa, que también nos ayuda mucho. A Víctor Ochoa, que es la otra mitad, Gastón Querriú Eventos. Lo que pasa es que Víctor llegó a Gastón Querriú Eventos antes, después de que Gastón Querriú Eventos ya se había bautizado. Bautizado, por eso no se llama Gastón y Víctor Eventos. Pero, Víctor, ven acá, ven acá a saludar. Pero bueno, aquí está Víctor, que es una garrocha. Claro que no. Y que es la otra mitad de Gastón Querriú Eventos. En casi dos metros de Gastón Querriú. Exacto, en casi dos metros de Gastón Querriú. Bueno, ya saben que yo amo trabajar con ustedes porque no siempre se tiene grandes presupuestos para hacer una cena, un cumpleaños o hasta una boda. Y este año menos, ¿no? Y este año menos. Entonces, la verdad es que la gente creativa es creativa en todo. Y Gastón siempre ha sido como muy aterrizado en entender que no siempre puedes disponer de una gran cantidad de dinero para hacer cualquier cosa. Y menos en esta época. Y que tampoco creo que sea un pero. Claro. O sea, creo que estamos viviendo un momento difícil todos, es real. Y creo que hacer estas cosas que Marta es muy de hacerlas y porque nos ha costado mucho coordinarnos para poder hacer estas dos mesas. Insistió mucho y creo que esa parte de dar, esta parte de alegría y del cenar bonito, del vivir bonito, que siempre Marta como que lo impulsa mucho y le gusta mucho hacerlo. Y cuesta mucho, pero ya que uno lo hace, dirán qué bonito es hacer esto. Claro, y les voy a decir otra cosa. Mucho debatimos cuando montamos la mesa, le dije, es que sabes qué, Gastón, a mí esta mesa me suena más a una mesa de buffet que una mesa sentada. Porque no es tan fácil con los arrayanes y con las velas ver a la persona que tienes enfrente. Pero les quiero decir dos cosas. Pueden acomodar los platos estratégicamente para que no tengas el arrayán enfrente. No siempre se tiene que usar en una cena las cabeceras. En esta ocasión no las usamos. Pero igualmente esto, si jalan las velas, los arrayanes, los julep cups con las rosas y los pinitos un poco para atrás, montan una mesa de buffet y ya tienen un video de YouTube también de cómo hago mis mesas de buffet. Adelante, y esto se vuelve en una mesa de buffet espectacular para que todo el mundo se vaya a su sala a seguir comiendo la cena de 31 de Navidad. Oigan, al final lo que les queremos decir, Gastón, Querriu y yo, es que este ha sido un año muy complicado. Y debatimos mucho si hacer o no estos videos. A veces nos hemos sentido en poco espíritu celebratorio. Pero esa es la gran gracia, que en los momentos más difíciles de la vida es cuando más tenemos que estar conscientes de lo importante, que es producir momentos de felicidad y de alegría. Sé que a lo mejor estas fechas son difíciles porque van a celebrar este 31 sin la gente que ustedes aman, a lo mejor sin muchos amigos que hace mucho tiempo no ven. Pero no importa con quién lo celebre, no importa si es uno, si son dos, si son cuatro, si son seis. El chiste es que la vida siempre hay que producirla y crear estos momentos fantásticos para recordarnos que tenemos muchísima suerte de estar viendo este video, de poder celebrar un año más y de poder esperar a que venga el 2021. Sobra decirlo, que hay muchos que no lograron la carrera, que hay muchos que no llegaron a esta celebración y que hoy ya no están con nosotros, que a quienes perderon seres queridos les mandamos el más grande abrazo y los sentimos muchísisísimos. La celebración de la vida es aquí, es ahora, es hoy, es mañana, es todos los días, porque tenemos la fortuna de estar bien, de tener salud, de estar a salvo. Y eso, solamente eso, es digno de celebrarse. Gracias. Buenísimo, Marta. No tengo nada más que decir que muchas bendiciones y mucha alegría, por favor. Este año, que ha sido muy difícil, creo que con alegría lo podemos componer. Totalmente. Y Gastón es un gran event planner aquí en la Ciudad de México. Trabaja en todas partes del país y todas partes del mundo. Les voy a dejar los datos por si alguien ocupa en el futuro y lo quieren contactar. Y, por supuesto, denos a suscribirse, cliquen la campanita y muchísimas gracias por vernos. Les deseamos el más lindo 31 y lo mejor para el 2021. ¡Feliz año! ¡Gracias por vernos! ¡Gracias por vernos! ¡Gracias por vernos! Gracias.